Hola, ahora veamos un ejemplo sobre continuidad de una función. El ejemplo nos dice, determina si la función es continua en x igual a 3 y en los intervalos abiertos menos 3,3 y menos infinito coma 0. Para resolver este ejemplo tenemos que determinar si la función que está representada por la gráfica es continua para dicho valor e intervalos mencionados. Como te podrás dar cuenta, la información con la que contamos es el valor x igual a 3 y los intervalos abiertos de menos 3 a 3 y de menos infinito a 0. Para saber si la gráfica es continua en dicho valor e intervalos, tenemos que observarla detenidamente, ya que, como puedes ver, esta cuenta con dos asíntotas, en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Así que, en una estimación rápida, podemos decir que en el punto x igual a 3 y en el intervalo abierto de menos infinito a 0 no es continua, ya que contienen alguno de estos valores. Pero no nos adelantemos y procedamos a resolver el ejercicio. La función será continua en el valor x igual a 3 solamente si este valor está definido, y analizando la gráfica podemos ver que no existe un valor para f de 3, entonces este valor no está definido, por lo tanto la función no es continua en x igual a 3. Ahora analicemos el intervalo de menos 3 a 3 en la gráfica de la función, observa que el intervalo es abierto, así que no olvides que una función es continua en un intervalo abierto, si es continua en todos y cada uno de los puntos del intervalo. Entonces, en este intervalo, para cada valor que tomemos en x, encontramos uno para f de x, por lo tanto la función es continua en el intervalo abierto de menos 3 a 3. Ya por último, analizamos el intervalo abierto de menos infinito a 0, para el cual, si observamos la gráfica, nos daremos cuenta que en x igual a menos 3, la función no está definida, y como este valor forma parte de un punto del intervalo, entonces la función no es continua en el intervalo abierto de menos infinito a 0. Tal y como lo habíamos estimado, la función no está definida, ni para el intervalo abierto de menos infinito a 0, pero si lo está para el intervalo abierto de menos 3 a 3. Como te podrás dar cuenta, a través de la gráfica, esta función está definida para todos los valores de x, excepto para x igual a 3 y x igual a menos 3, por lo tanto, del valor e intervalos analizados, la función únicamente es continua para el intervalo abierto de menos 3 a 3, ya que en este intervalo no se incluyen los valores donde se indefine la función. Gracias por ver el video.